de la mañana con cuarenta y cinco minutos, bienvenidos sea usted a esta jornada, hemos llegado al dos de enero del año dos mil diecisiete, sí, nuestra primera jornada laboral del año y nosotros felices todo el equipo de BLM Noticias compartiendo con todos ustedes desde las cinco de la mañana con cuarenta y cinco minutos, tenemos información de lo que está sucediendo no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, así que usted que nos acaba de sintonizar, le damos la bienvenida y le presentamos a continuación a nuestros titulares. Lo que pretende con esta terminal es que las líneas que tienen, que son propiedad de TSQ, que en este caso ahora es APM, vayan y descarguen sus contenedores en esa. Las cámaras de Guatevisión llegaron hasta el proyecto TSQ para conocer la forma de operar y cómo ayudaría a la economía nacional. La verdad es que esta oficina sucedió y fue duro para nosotros pues, porque lo perdimos todo, no tenemos nada, nos estamos quedando en la calle, hay niños que estamos durmiendo en las calles y la verdad sí necesitamos de sus apoyos y se los vamos a agradecer. Vecinos del asentamiento Colomar Guetta en la zona 3 piden apoyo para recuperarse luego del fatal incendio que consumió sus viviendas. Rodrigo Colmenares, secretario privado del presidente Jimmy Morales, presenta la renuncia a dicho cargo por asuntos personales. Ante la carencia de una perrera en Totonicapán, un hombre al turista alberga a varias decenas de estos animales en su hogar. En Noticias del Mundo, el incendio en un barco que transportaba turistas en Indonesia provocó la muerte de 23 personas. Además, Donald Trump expresa sus dudas sobre si Rusia intervino en las elecciones estadounidenses a través de ataques informáticos. Noticias de Guatemala y el mundo que como siempre compartimos con todos ustedes en estas más de cuatro horas que tenemos de programa diariamente y sí, tenemos que hablar también del tránsito. Pedro Chandeano está listo con lo siguiente. Muchas gracias, Pedro. 6.47 de la mañana y bueno, la información del Waze también siempre importante y bueno, a pesar de que fuera que sea un día de poco tránsito, siempre es importante tenerlo en cuenta porque ya sabe que usted, que nosotros, que en nuestra ciudad, pues siempre tenemos un tránsito bastante variable. Parque de Vía Nueva, si usted está ahí y quiere transitar al Trébol Zona 11, bueno, pase usted por entonces por la Aguilar Batres y únicamente será 20 minutos, si escuche usted bien eso, 20 minutos nada más para poder llegar al Trébol, pues de la Zona 11. Calcule, así que son muy buenas noticias para iniciar el año, hay que aprovecharlas también. Si usted está en el Parque Misco y en lugares del año, si necesita llegar usted al Obelisco Zona 9, pues tomando la calzada Roosevelt únicamente será 24 minutos. También muy buena noticias, pues para todos los misqueños, entonces aprovechar y si no, pues bueno, disfruten todos de su familia, disfruten de su casa y a descansar porque bueno, este 2017 le espera muchísimo trabajo. Si está usted en San Cristóbal y necesita llegar lo más pronto posible al Trébol de la Zona 11, pues bueno, tome usted la avenida Mariscal y únicamente tendrá 14 minutos dentro de su vehículo, así que poner una buena estación de radio y a disfrutar y sobre todo, pues siempre ser prudente para que usted pues no tenga ni una sola novedad. Si usted está en Trébol de Vista Hermosa, pero Zona 15 y necesita llegar al Obelisco en Zona 9, tome usted Boulevard Los Próceres y tendrá usted un trayecto de 14 minutos. Vemos entonces bastante bien en pantalla, pues todos estos lugares importantes para poder transitar y aquí le damos pues la mejor opción, es la vía alterna más fácil, incluso pues si se da cuenta estamos usando pues las vías normales, las vías principales y estamos entonces con un buen tiempo. Eso es lo que sucede entonces en lo que es el tránsito y bueno tenemos entonces un accidente leve también pues a la altura del Boulevard Liberación para que usted tenga mucho cuidado y en la calzada San Juan desde la 13 avenida a la décima avenida también hay un poco de cola pero es nada más en ese tramo y por lo demás pues no se reporta nada más en redes sociales. Y por favor encienda sus luces que la niebla pues sigue siendo entonces pues uno de los grandes partícipes en esta mañana. Siempre tenga mucho cuidado, mucha precaución y bueno empezar un año 2017 siempre con mucha prudencia en el volante. Seguimos con más. Excelente Pedro, muy buenas recomendaciones, muchas gracias por esta información y si tenemos que continuar con más detalles de lo que está sucediendo en el ámbito nacional 6.49 Prensa Libre está ya en nuestra sala de redacción. Recordamos entonces la portada de Prensa Libre a esta hora de la mañana, baja inversión reduce nuevas plazas, el empleo crecerá poco en el 2017, inglés y tecnología son justamente los temas que limitan a los aspirantes. En materia internacional hablamos de estos atentados que matan a 46 en Irak y Turquía. Matanzas contrastan con el llamado del Papa Francisco en la quincuagésima jornada mundial por la paz. La fotografía central que resalta lo que se vivía precisamente en el Ix de la zona 6 cuando se le da la bienvenida a Carolina Chu que daba luz a su hijo en el primer segundo del primero de enero con lo cual ganó el premio al niño del año. Seguimos recorriendo Prensa Libre, nos ubicamos en sus páginas del interior a hablar la siguiente noticia. Sede de juzgado suscrita esta polémica. Un juzgado unipersonal, un tribunal de sentencia y una sala de apelaciones en materia tributaria y la Fiscalía de Derechos Económicos y de Delitos Económicos funcionarán en este mes en el primer piso de edificio de finanzas, pero la Asociación de Jueces señala un conflicto de intereses. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana con todos ustedes. Vecinos reclaman la agresión de la Policía Nacional Civil. La supuesta muerte accidental de un joven de 18 años desencadenó ayer en disturbios en San José, Nacahuil, San Pedro, Ayampuc, Guatemala, que dejaron dos motocicletas de la Policía Nacional Civil quemadas y una computadora destruida. Víctima había sido detenida por un ataque con machete. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana y nos encontramos con el siguiente suceso. Ultiman a tres jóvenes, esto en la zona siete, el ataque armado ocurrido en la víspera de Año Nuevo también cegó la vida de dos menores de edad. Prinza Libre presentó Cuando son las seis de la mañana con cincuenta y un minutos queremos presentarles a todos ustedes información de lo que sucedía en el año dos mil dieciséis. Les vamos a presentar una entrevista a través de la cual diferentes autoridades nos dan a conocer cuáles eran las emergencias que se cubrían en diferentes épocas y fechas importantes de este año. Así que adelante con esta entrevista. Y yo es momento de empezar a hacer balance, como siempre decimos, este mes de diciembre las entrevistas los estamos, las estamos enfocando a estos temas de lo que ha ocurrido a lo largo del año dos mil dieciséis en muchas, en muchas materias, en muchas disciplinas. Es importante destacar lo que ocurre en materia de seguridad y cuáles han sido los reportes más importantes y los temas que más allá de lo que haya pasado de enero a la fecha también hay que destacar en este último mes del año. Después de lo ocurrido hace algunos días en Villa Canales con este terrible accidente de bus tomamos en cuenta cuánto realmente implica este tipo de accidentes, este tipo de situaciones para hospitales los más importantes del país como el Roosevelt y el San Juan de Dios dar atención inmediata y oportuna a estas personas. Y después la labor de los bomberos que también resulta de vital importancia en este y en todos los casos que se dan hay que tomar en cuenta hoy 7 de diciembre el día de la quema del diablo también por los incidentes que se pueden presentar. Quiero esta mañana contarles que están con nosotros Carlos Enrique Soto, él es el director del hospital Roosevelt, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar presente esta mañana y Oscar Franco que representa nada más ni nada menos que a los bomberos voluntarios. ¿Cómo le va? Buen día. Así es, muchas gracias, muy bien aquí. Bueno, hablemos un poquito del último incidente, lo que ocurría hace días, verdad, esta gran cantidad de personas que son trasladadas al hospital, pero esto es una situación regular, si hacemos un repaso de lo ocurrido en el año 2016, han sido varios los incidentes donde el hospital ha estado involucrado directamente. Sí, es correcto, definitivamente el irrespeto a la ley de tránsito, como digo yo, la falta de prevención de muchas personas lleva a este tipo de situaciones graves en el país, como lo que pasó hace dos días. Es impresionante porque nosotros tenemos una comunicación muy fluida con los bomberos en el hospital y desde que fue el accidente nos preparamos para atender a las personas, no pensamos que iba a ser un colectivo que llegaran tantas personas. Tantas personas, 30 llegaron, de las cuales uno entró con muerte al arribo, una entró a código rojo y los otros se les pudo dar regreso, bendito sea Dios, durante el día. Esto le implica a los hospitales nacionales un gasto tremendo en insumos, verdad, nosotros hicimos un cálculo y costeamos ese accidente que aproximadamente nos le costó al hospital Roosevelt y al pueblo de Guatemala aproximadamente medio millón de quetzales. Medio millón de quetzales y este es como el común denominador de lo que ocurre en muchísimos nosocomios, pero las emergencias están a la orden del día, más allá de los pacientes que normalmente asisten al hospital Roosevelt, el más importante del país, estos accidentes, usted como bombero, ¿qué nos podría decir al respecto? Porque tomamos esto que quizás son más mediáticos por el impacto, por la cantidad de personas, por las características, pero hay una serie de incidentes que se dan durante todo el año. Claro, así es, lamentablemente pues en estas fechas es cuando más se extiende nuestro servicio a la comunidad, ya que muchos accidentes en la capital, así como en el interior, suceden por la ingesta de alcohol, ¿verdad? Entonces es donde surgen más personas damnificadas en este ámbito de estas fiestas. ¿Cómo ha sido el año en materia? Porque siempre es el punto central, el del presupuesto, el de los recursos, siempre este tira y afloje, por decirlo de alguna manera, entre estos reclamos puntuales. Hoy, ¿cómo definiría usted el año y cómo es la situación? ¿Cómo empezamos el dos mil dieciséis en el Roosevelt y cómo termina? Y sobre todo con las partidas presupuestarias que sabemos se van a asignar para el próximo año, ¿qué escenarios podemos esperar, sobre todo para el primer trimestre? Hagamos un balance. Bueno, básicamente en el año dos mil dieciséis entramos con un presupuesto de cuatrocientos dos millones de quetzales. Nuestro presupuesto real es de seis ciento cincuenta, entramos con una deuda de arrastre de ciento ochenta millones de quetzales. Trescientos o más, casi cuatrocientos millones ahí, entre lo que necesitan y la deuda. Exacto, entonces, la deuda nos alcanzó, el presupuesto nos alcanzó para dos meses. De ahí comenzamos, empieza la lucha de pedir las ampliaciones presupuestarias para mantener el hospital, no se pueden subir eventos, que es una tragedia para nosotros. Los eventos son los que nos abastecen un año, pero en el hospital, como no hay presupuesto y no hay cuota, cuota es el dinero que nos dan, entonces tenemos que comprar fraccionadamente. Hay un hospital como el hospital Roosevelt, que solo puede comprar hasta noventa mil quetzales, eso nos alcanzaba tres, cuatro días. Ese ha sido el balance de todo el año, y nos dieron doscientos millones más, incluyendo salarios, y vamos a terminar el año afortunadamente abastecidos. Sí. Tenemos los cuartos de desastres para estas fechas llenos. Abastecidos con todo lo necesario, sobre todo para esta época, que ya vamos a hablar de las recomendaciones necesarias, pero con todo lo necesario para esta época. Sí, correcto. Sí. Estamos abastecidos, tenemos tres cuartos de desastres en las emergencias, y creo que vamos a lograr pasar bien las fiestas si no hay muchos problemas, pero sobre todo si no hay alguna cuestión seria, ¿verdad? Porque obviamente, bueno, ayer vi un una cuestión de un avión que aterrizó con una emergencia. Ajá. Pongamos que ese avión hubiera tenido algún otro problema así, y nos entran más de cien personas al Hospital Roosevelt, en los que yo le digo, tenemos un colapso de la emergencia. Nosotros podríamos atender hasta doscientas personas con los cuartos de desastre, y el personal que tenemos. Arriba de eso, colapsamos. ¿Cómo avisó ahora usted el próximo año? Bueno, hablando, primero no se dio el presupuesto que es el conveniente para el hospital, ¿verdad? Exactamente, lo que se había solicitado. Seis mil ochocientos millones. La promesa que hizo la señora ministra fue darnos a nosotros, al Hospital Roosevelt, el presupuesto completo. Ajá. Si no lo dan así, entonces vamos a poder hacer nuestras proyecciones para lograr abastecer el hospital todo el año. Si no, tenemos, se avisó una crisis igual que la tuvimos en el dos mil dieciséis. ¿Cuál es la época más compleja para bomberos voluntarios? Haciendo un balance de todo lo ocurrido, independientemente, obviamente, de las contingencias climáticas, que ya sabemos cómo están calendarizadas, aunque muchas nos sorprenden en otros momentos, pero ¿cuáles son los periodos más complicados para el cuerpo de bomberos? Bueno, los periodos más complicados para el cuerpo de bomberos es más que todo en las épocas de invierno, que ya sabemos, pues, por las inundaciones y por todas las eventualidades que suceden en esta época. Asimismo, es más que todo en este fin de año, donde por la pólvora, por el alcohol, por muchas cosas, es donde suceden muchas más incidentes en la capital y nuestro trabajo, pues, se hace más grande en estos días. Bueno, este mes es el de mayor precaución, se establece el Plan Belén y muchísimas otras entidades trabajando en conjunto, por supuesto, para tratar de mitigar los efectos de lo que puede llegar a ocurrir. Hoy es un día, por ejemplo, en el que hay que tomar muy en cuenta esta quema del diablo que ha dejado antecedentes y saldos que se van reduciendo, pero que siguen siendo muy negativos y de mucho impacto con la cantidad de personas quemadas, ¿no? Así es, por eso en esta ocasión queremos dar a conocer al pueblo de Guatemala, que bomberos voluntarios estamos ya las 132 compañías a nivel nacional en estado de alerta, así como también el recurso humano de 5 mil 800 bomberos a nivel nacional compartido lo que es personal voluntario y permanente para cualquier eventualidad que suceda en estas fechas. Además que todo, como son las tradiciones de Guatemala en esta fecha 7 de diciembre, la quema del diablo, pues ya estamos listos para cualquier eventualidad que pueda sucederse. Volvemos al tema del Roosevelt, que nos importa tanto y por el que hemos estado durante todo este año informando de distintas situaciones, de quejas, de reclamos y que siempre, lamentablemente, señor director, caen en el tema de presupuesto, no de la falta de voluntad, sino de tener el recurso para hacer frente a este tipo de cosas. ¿Mejoró con la nueva administración, con la nueva titular de la cartera de salud, que entró con una idea más clara de cómo proveer los insumos necesarios a los hospitales y algunas otras cosas? ¿Siente que el diálogo ha fluido de mejor manera, que hoy se puede decir que somos un poco más eficientes que hace algunos meses atrás o no? Bueno, vea, inicialmente tuvimos un poco de conflictos, ¿verdad? Sí. Porque ella quiere instaurar el modelo de atención primario. Ajá. Y realmente, inicialmente tuvimos pláticas con ella y no le tomaron la importancia que debía a los hospitales. Entonces, durante dos meses no tuvimos mucho diálogo, estuvimos un poco en conflicto, estábamos desabastecidos, pero posteriormente hemos tenido diálogos con la ministra que nos han hecho, que nos den la cuota a tiempo, o sea, el dinero, nos hemos logrado abastecer, y en los últimos dos veces le podría decir a la población que sí estamos mejor. Entonces, por lo menos el hospital Roosevelt, que yo dirijo, estamos abastecidos completamente. Yo les quería decir que el abastecimiento no hay que medirlo en porcentajes, porque yo puedo tener 84% de abastecimiento de medicamentos, pero si no tengo los insumos esenciales para atender a la población, es como que no tuviera. Si no tengo anestésicos, si no tengo antibióticos... O sea, tiene que haber un equilibrio, sí o sí. Completamente. ¿Cuál es el área más vulnerable, usted considera, del hospital todavía? Emergencias, creo yo. Emergencias, ¿por qué? ¿Y qué hace falta para poder...? Bueno, está directamente relacionado con el trabajo que realizan los bomberos y la cobertura de emergencias para lo que pueda llegar a ocurrir. ¿Qué pasa en emergencias? En emergencias lo que pasa es que se volvió un hospital. O sea, la emergencia del hospital Roosevelt ingresan los pacientes, tenemos salas de operaciones, tenemos cuatro departamentos que atienden, tenemos oftalmología y tenemos un encamamiento de aproximadamente 80 personas. Ya funciona como una unidad propia. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos tratando de corregir nosotros. Todos esos pacientes, pasarlos a los servicios internos del hospital y dejar la emergencia como una emergencia. Porque por eso es que cuando llegan los bomberos hay tanta conflictividad, porque ese hospital está totalmente saturado, no se puede ni caminar, no tenemos ni camillas. Ahora, ¿por qué cree que se da esta situación? ¿Qué es lo que no está funcionando por lo que la emergencia se colapsa? Si los bomberos o todas las personas, como usted dice, ya esto comienza a formar como una unidad independiente para atención de otro tipo de cosas, no solo emergencias, ¿por qué se produce este cuello de botella y este colapso allí? Mire, eso es claro. La Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber tres, un paciente y tres camas. Sí. O sea, el total de camas que queríamos tener en los hospitales serían 48 mil camas y tenemos 7 mil 960. Yo tenía en el hospital Roosevelt camas sensables de 960 y ha tenido que crecer el hospital a 1.150 camas. Eso a costa de meter los pacientes en emergencia, en camías, a veces ingresan a la emergencia los pacientes y ahí salen. Claro. Eso realmente va contra los derechos humanos porque salen una camía. Están revueltos hombres con mujeres. Entonces, ese es un colapso del sistema. Y eso es lo que ayer lo expuso muy bien y de verdad yo la felicito a la doctora Azulma Calderón en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Exactamente. Donde fue a hacer una denuncia. Sí. Yo creo que eso es lo que nos tiene que ayudar para que el pueblo entienda realmente cuál es el problema de nosotros. Presupuesto, saturación y largas colas. 10 mil 600 pacientes en cola tenemos para cirugía, para hacer cirugías selectivas. Eso es una cosa, la presa quirúrgica que se llama. Eso es grandísimo. Usted se atrasa por cualquier cosa y a usted ya le toca, imagínese, tiene que esperar 10 mil 600 pacientes que operemos. Las áreas más vulnerables de los bomberos y me voy a quedar un poco con este tema porque también esto tiene que ver con la calidad de atención por tener una sobrepoblación dentro de los hospitales. ¿Qué implica para ustedes cuando llegan a los hospitales y justamente se encuentran con esta situación? Porque es el destino natural cuando ocurre cualquier tipo de incidente asistido por los bomberos. Bueno, sí, lamentablemente, pues nuestro trabajo cuando llegamos a la emergencia es de atender al paciente y trasladarlo rápido a un hospital asistencial. Lamentablemente al llegar, pues no encontramos camilla y eso hace que el paciente pierda minutos vitales de su vida y nosotros tratamos la manera de darle lo que es los primeros auxilios avanzados en el lugar para poder llevarlo con vida al hospital. Pero, ¿qué pasa? Al llegar al hospital hay mucha escasez de camillas, tal vez de enfermeras y de personal paramédico en el lugar y esto tiende a que a las personas, pues, se les quite la oportunidad de poder seguir viviendo. Le quería hacer esta pregunta hablando justamente de esta lista que usted dice de la cantidad de personas que están esperando su intervención quirúrgica y mucho más. ¿Cómo impacta esto en la actitud que puede llegar a tener el profesional médico? Que más allá de que pueda tener buena voluntad, pero cuando hay un sistema colapsado, a lo mejor la falta de recursos o no los implementos que son necesarios para poder atender a un paciente como corresponde, ¿qué pasa con el ánimo y la perspectiva del médico? También poniéndonos un poco en los zapatos del que tiene que prestar la atención justamente. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está el área de los médicos que allí atienden? Bueno, es penoso decirlo, pero estas personas, los residentes, que es el alma del hospital, ¿verdad? Que están ahí las 24 horas, cada tres días turnando, salen tarde al día siguiente, con salarios bajos y ahora con el problema que no les han pagado bonos por dos años. El personal de salud realmente da pena ver la desmoralización que tienen por los sueldos que gana. La mayoría de los empleados de salud pública no llegan ni al salario mínimo. Tenemos trabajadores que ganan 1.730 que sales al mes. Esa es una barbaridad. La gente tiene que trabajar por necesidad, pero la desmoralización se le mira mucho en el sistema. Claro. Entonces, somos humanos, pues, hay que comer, hay que pagar la luz, porque no nos perdonan nada. No, ya hay que estar con todas las capacidades puestas a la hora de atender a un paciente. Exactamente, y tenemos menos personal. Claro. Entonces, tenemos un personal deficitario en los hospitales, porque no solo es, como le repetía yo, el abastecimiento de medicamentos o médico quirúrgico. Es infraestructura, es el problema de los recursos humanos que no tenemos. Es todo un contexto que no lo logramos solventar en los hospitales. Estamos viendo la crisis, por ejemplo, de San Juan de Dios con elevadores. Esa crisis es difícil de componerla cuando no tenemos los hospitales realmente presupuesto para mantenimiento. ¿Cómo podemos arreglar nosotros esa situación si no tenemos el dinero? Sí, y cuando hay que priorizar, pues, yo me imagino que sí. Obviamente, ayer ocurrió otro incidente con otra persona en el San Juan de Dios, en otro elevador. No fue el caso tan lamentable, una persona que perdiera la vida, pero también hubo un incidente allí cuando hay que priorizar recursos para algún otro tipo de cosas. ¿Y ustedes en materia de recursos cómo están? Porque también los equipos que necesitan normalmente la unidad de bomberos, el cuerpo de bomberos es fundamental para poder rescatar y para poder cumplir su labor. Bueno, bomberos voluntarios, gracias a Dios, pues, contamos con lo que son vehículos, ambulancias, motobombas, camiones cisternas para cualquier eventualidad. También así como tenemos equipos especiales que ya ahora aquí, pues, en Guatemala se denomina la quejada de la vida para cualquier accidente. En lo que es materia prehospitalaria, pues, ya tenemos personal muy bien capacitado en lo que es atención prehospitalaria, ¿verdad? Y que sí cuenta varias estaciones y compañías con equipo como lo es lo de desfibrilación, equipo más avanzado para poder atender las emergencias. De una manera más efectiva. De una manera más eficiente para poder ayudar a Guatemala. Bueno, por último, ¿cómo cierra el año el Roosevelt? Si tuviera que hacer en un resumen este año 2017, este 2016, ¿cómo cierra el Roosevelt? Bueno, yo consideraría que cerramos el 2016 para mí exitosamente, con carencias, con problemas presupuestarios, pero sí realmente con la gana del trabajo, vamos a terminar sin deudas, si Dios quiere, vamos a terminar con insumos. Creo que ha sido un año positivo para nosotros, para el hospital Roosevelt. No tuvimos huelgas, no tuvimos paros. Entonces, ha sido un año tranquilo para nosotros, luchando contra la corriente muchas veces, dos cambios de ministros, el presidente tratando de apoyarnos, el vice también, pero cuesta. Es una situación que cuesta, pero estamos con ánimo y luchando, yo creo que vamos a salir adelante. Solo quería hacer una observación, yo creo que los bomberos se han profesionalizado mucho, y eso es muy importante, porque del traslado, para que ellos donde van a sacar al paciente, al hospital Roosevelt, lo llevan bastante estables, y eso es importante para nosotros. Por supuesto. Porque la estabilidad del paciente, ya nos quita a nosotros cierto grado de peso, que tenemos que entrar, porque el paciente ya va canalizado, con suero, ya va con sus collares, cuando tienen problemas. Correcto. Entonces, todo eso nos ayuda a nosotros, y la comunicación permanente que tenemos con ellos. Yo estoy, de verdad, yo felicito a los bomberos por ese trabajo que hacen, en el día a día, ¿verdad? Bueno, se trata de trabajo en equipo, ¿verdad? Y siempre poniéndonos también en los zapatos, de la cantidad de personas que entendemos que llegan, que tienen que hacer filas, que se deben frustrarse, una operación tiene que realizarse en el corto plazo, y que a lo mejor tengan que formar parte de esta larga lista, para poder intervenirse quirúrgicamente. Digo, es un tema complejo, y como yo siempre digo, es ponerse en la perspectiva del otro, ¿no? Del paciente, del médico, del que no tiene recursos, y bueno, esperando como siempre que la situación mejore. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado. Han sido muy amables. Carlos Enrique Soto, el director del hospital Roosevelt, y Omar Franco, que pertenece a los bomberos voluntarios. Muy amables por acompañarnos, esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental. Nos trasladamos hacia Totón y Capán, donde la problemática del alcoholismo se agrava cada vez más en este departamento, debido a que se ven involucrados jóvenes y menores de edad. Según las autoridades comunitarias, no existe un control sobre la proliferación de lugares que ofrecen este tipo de bebidas embriagantes. Investigaciones realizadas por parte de las autoridades comunitarias juntamente con una comisión interinstitucional, dieron como resultado la identificación de varios lugares que se dedican a la comercialización de estas bebidas alcohólicas, específicamente en la zona 3 del casco urbano y los más afectados son los estudiantes. Hay un instituto, hay una academia de mecanografía, o sea, hay centros educativos. La mera verdad, veíamos a jovencitos estudiantes con las bolsas de cervezas. Como no hay un control sobre esto, descubrimos que hay 28 tiendas disfrazadas de cantinas. Y lo peor, fíjense que tenemos dos centros nocturnos que empiezan a atender a las 6 de la tarde para altas horas de la noche y no están autorizadas. Este trabajo realizado desde el mes de marzo preocupa a los comunitarios y piden que exista un mayor control para la extensión de licencias. Como dirigentes de una institución, pues también que hagamos el estudio respectivo, que si vale la pena colocar o no colocar ese tipo de tiendas. Y como les digo, no hay control. Ahora queda en consigna a las autoridades que asumirán el cargo el reto de disminuir la propagación de este tipo de centros en el sector. ¡Gracias! 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 Compañeros, nuevamente muy buenos días. Las autoridades de la Policía Nacional Civil nos han informado pues que ellos continúan con la serie de patrullajes en distintos sectores de la ciudad capital. Este plan pues aún es el de las fiestas de fin de año. Es importante comentar, compañeros, que según la información que nos han brindado, pues los más de 37 mil agentes de la Policía Nacional Civil, pues aún han comentado las propias autoridades policiacas que estarán continuando con este tipo de operativos en distintos sectores de la ciudad capital para poder capturar a delincuentes que siguen operando en el sector. Esta mañana, tanto el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, como las autoridades del Ministerio Público estarán brindando en conferencia de prensa los datos ya finales de las personas que han sido capturadas durante las fiestas de fin de año, sobre las personas que han sido detenidas con portación de arma de fuego sin licencia de portación y también sobre los vehículos que han sido recuperados. También se estarán brindando datos de los decomisos que se realizaron durante las fiestas de fin de año, principalmente donde se capturaron a narcotraficantes que traficaban grandes cantidades de droga en distintos sectores de la ciudad capital. Con esta información, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo. Muy buenos días. Muchas gracias por esta información, por mantenernos al tanto entonces de cómo siguen efectuando este tipo de actividades nuestras autoridades. Siete de la mañana con catorce minutos, tenemos Noticias del Mundo. Crista, vamos contigo. Continuamos repasando las portadas del mundo, es ahora la portada latinoamericana la que nos lleva a la información de esta jornada y nos vamos hasta Colombia. El tiempo esta mañana en su pantalla y hablan de la extorsión, el secuestro y los delitos que más bajaron en el 2016. El homicidio está en la menor cifra en 40 años y dicen que subieron los hurtos, hablan en tema de seguridad obviamente en Colombia, en lo que sucede en ese país. Hablan de la portada titular también a nivel internacional, dolor en Turquía por el terrorismo sin tregua. Las autoridades seguían buscando la noche de anoche, el atacante que mataba a 39 personas e hirió a 69 en un exclusivo club nocturno de Estambul. Hablan también de la exhibición de Yipaos en el inicio de la Feria de Manizales, precisamente también en Colombia y nosotros se los llevamos hasta su casa. Allí tiene usted la portada latinoamericana. Ahora vamos con más noticias. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, expresaba sus dudas sobre si Rusia intervino o no en las elecciones estadounidenses a través de ataques informáticos. Hay que destacar que esta es una de las acusaciones que le llevaron al gobierno de Barack Obama a poder sancionar a Moscú recientemente. Aquí repasamos estos detalles. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, puso en entredicho, una vez más, las acusaciones que han hecho los servicios de inteligencia del país sobre los presuntos ataques cibernéticos rusos en las elecciones de noviembre pasado, que llevaron al saliente Barack Obama a sancionar a Moscú. Solo quiero que estén seguros, porque es una acusación muy seria y quiero que estén seguros. Si recuerdas las armas de destrucción masiva, eso fue un desastre y estaban equivocados. Así que quiero que estén seguros. Es injusto si no saben. Sé mucho sobre hackeo y el hackeo es algo muy difícil de probar, así que podría ser alguien más. También sé cosas que otra gente no sabe. Previo a su cena de fin de año, Trump adelantó que el martes o el miércoles revelará la información que tiene sobre el tema. La semana pasada, la administración de Obama expulsó de Estados Unidos a 35 agentes rusos por la supuesta interferencia del Kremlin en los comicios presidenciales. En respuesta, el mandatario Vladimir Putin dijo que Rusia no caería en lo que llamó diplomacia irresponsable y que su gobierno no echaría a nadie del país. Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero, elogió a Putin en su cuenta de Twitter, donde escribió que siempre supo que el presidente ruso era muy inteligente. En otros temas, el aumento del precio de los combustibles en México, que entró en vigor el día de ayer, pues provocaba varias protestas el domingo y en la capital en distintos puntos de ese país. Vea usted. Cientos de personas salieron a las calles de Ciudad de México el domingo para protestar contra el gobierno por el aumento del precio de combustibles que entró en vigor con el nuevo año. En promedio, el valor de la gasolina subió un 20,1% y el diésel 16,5%, en el arranque de una liberalización de los precios que forma parte de la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2014. Las protestas se replicaron en varios puntos del país e incluso se bloqueó el acceso a la capital mexicana en la carretera hacia la ciudad de Querétaro. Durante la última noche de 2016, se registraron compras de pánico de combustible con largas filas de hasta 150 vehículos en algunos puntos de venta. La liberalización del precio de los combustibles y la entrada de firmas privadas al negocio, que acabará con el monopolio de más de 70 años de la estatal Pemex, debía comenzar en 2018, pero el gobierno decidió adelantarlo. Y una noticia más que habla del gobierno de Venezuela que liberaba a siete opositores presos, entre ellos al excandidato presidencial Manuel Rosales. Con ello, el gobierno socialista ha dejado libre a 17 opositores que han estado presos, pero los dos de mayor peso siguen encarcelados, entre ellos Leopoldo López y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesco. El gobierno de Venezuela liberó en la víspera de Año Nuevo a siete opositores presos, entre ellos al excandidato presidencial Manuel Rosales. Rosales, de 64 años, quien enfrentó al fallecido líder socialista Hugo Chávez en los comicios de 2006, había sido imputado en 2008 por enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de Zulia por dos periodos. Un nuevo tiempo, el partido político, fundado por Rosales, confirmó a la AFP que su liberación se conversó en la mesa de diálogo instalada el pasado 30 de octubre y suspendida en diciembre por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Dicho bloque opositor quedó dividido por las negociaciones establecidas con el gobierno de Nicolás Maduro, ya que la mayoría de los partidos exige una salida electoral a la crisis política. Hasta ahora el gobierno socialista ha liberado a 17 opositores presos, pero los dos de mayor peso siguen encarcelados. Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, ha acusado de incitar a la violencia en las protestas de 2014, y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. 7.20 de la mañana, hasta aquí llegamos con nuestro segundo recorrido por el mundo. De Cristo, muchas gracias. Sí, tenemos que continuar con más información y hablar del deporte. Pedro, vamos contigo. Sí, así es, Vero, y vamos con este bloque, pues también de más atletas nacionales. Y en esta oportunidad, pues ya les había comentado yo al inicio del noticiero, quién era el deportista nacional del año. Lo conocemos un poquito más en este resumen. En el 2016, vio a varios de nuestros deportistas alcanzar el éxito en sus distintas ramas deportivas. Probablemente la deportista más desacada del año fue Ana Gabriela Martínez, quien en el 2016 fue subcampeona del mundo mayor en raquetebol, en un certamen donde derrotó a la subcampeona reinante Ronda Raksic, pero donde cayó ante la mejor del planeta, la mexicana Paola Longoria. Ana Gabriela también ganó bronce en el 29º Panamericano Mayor, y ganó su séptimo Mundial Junior, ya que todavía tiene 17 años de edad. Pero el raquetebol no es un deporte olímpico, por lo que no podrá participar en Juegos Olímpicos. Jorge Vega tampoco clasificó a los Juegos Olímpicos de Río, pero tuvo un excelente 2016. En la Copa del Mundo de Gimnasia disputada en Hungría, ganó oro y plata. Oro en el ejercicio de piso y plata en el salto del potro. Vega también ganó dos oros en el Panamericano disputado en Bolivia, en el piso y salto al potro, mientras que en el Centroamericano de Gimnasia ganó cuatro medallas de oro, una plata y un bronce. Los oros llegaron en todo evento, en salto de potro, ejercicio de piso y barra fija. En anillos ganó la plata y en caballo con arzones, el bronce. Por su parte, Ana Sofía Gómez terminó cuarta y quinta en la Copa del Mundo en Bulgaria. Finalizó cuarta en viga de equilibrio y quinta en barras asimétricas. Luego, en los Juegos Olímpicos, no logró meterse a la final, aunque en el Centroamericano arrasó en todos los aparatos para sumar cinco preseadoras en total. En todo evento, piso, salto al potro, barras asimétricas y viga de equilibrio. En las competencias de ultratriatlón, no hubo nadie mejor en el planeta que Juan Carlos Zagastume. Zagastume terminó el año como el mejor ultratriatleta del planeta, imponiendo el récord del mundo en quíntuple Iron Man, en una competencia que la finalizó en más de dos días, en 53 horas y 51 minutos. Cinco Iron Mans, son 19 kilómetros nadando, 900 kilómetros en bicicleta y 210 corriendo. Esta es casi la misma distancia desde la capital hasta Cancún en carretera. Además de esto, gana el USA Ultratriathlon, que son dos Iron Mans seguidos, así como el Ultra Iron Man de Oregon. Los logros de Zagastume en sus aventuras extremas le convierten por mucho en el mejor atleta de deportes extremos que hemos tenido. Eventos que son tan difíciles que incluso me cuesta imaginarme las distancias o las adversidades que ha vivido, como la Maratón de los Sables en el Sahara, una carrera con perros en Alaska o cruzar el Atlántico en un bote, por mencionar algunos. En el pentatón moderno, Charles Fernández terminó el de 2016 como el mejor atleta junior del planeta. Fernández ganó el Mundial Junior disputado en el Cairo-Egipto en septiembre, además de haber tenido logros a nivel mayor, como en las Copas del Mundo, donde Charles terminó cuarto en Río de Janeiro, ganó oro en Hungría junto a Isabel Brand en el relevo mixto y terminó decimoquinto en los Juegos Olímpicos de Río. Los Brawl también tuvieron un buen 2016. Jean-Pierre ganó plata en la Copa del Mundo de tiro en Nicosia, Chipre, además de terminar tercero en la Copa del Mundo de Río de Janeiro, pero no logró clasificar a los Juegos Olímpicos, algo que sí hicieron sus hermanos Enrique y Fernando. Juan Ignacio Megli, que estuvo lesionado en parte del 2016, terminó séptimo en la Copa del Mundo en Portland en el Reino Unido, mientras que en los Juegos Olímpicos de Río, tuvo la mejor participación de nuestra delegación, finalizando en el octavo lugar. Yo soy Chafi, yo soy Chafi. Siete y veinticinco de la mañana, hasta aquí entonces el resumen deportivo del ámbito nacional y en el próximo bloque vamos ya con lo internacional, así que muy pendiente y bueno, una vez más, feliz día. Vero. Feliz día, Pedro, muchas gracias. Sí, tenemos más información más adelante. Mientras tanto, el mundo del espectáculo da de a qué hablar y en este caso era Mariah Carey la que, bueno, tenía y protagonizaba el primer escandalón del 2017. Así es mi querida Vero y a todos en casa, se robó el show Mariah Carey el fin de semana y no precisamente por tener una excelente participación. Usted sabe, acaba de ser la noche del 2016 en donde muchos se reúnen en Nueva York, en Times Square precisamente, y donde todo el mundo esperaba una excelente presentación de esta gran cantante. Y bueno, no fue así, entró al 2017 protagonizando una desastrosa actuación en Times Square durante este programa de Dick Clarks que en New Year's Eve, así que por supuesto, estamos viendo allí las imágenes con el conductor y el presentador de televisión Ryan Seacrest en ABC. Allí estamos viendo el momento en donde, bueno, ella entraba a hacer su presentación. Hay cierta polémica y donde muchas personas alegaban si era playback o estaba cantando en vivo, pero por supuesto, ella nos aclaraba las dudas al momento de quitarse el micrófono de la boca. La cantante parecía sufrir problemas técnicos durante su actuación y bueno, esto estaba siendo transmitido en vivo y en directo desde la icónica plaza neoyorquina el sábado, precisamente. Incluso dejaba de interpretar esta canción en ciertos momentos, la canción de In Motions, como estamos viendo en pantalla, y recorría el escenario pidiéndole al público que terminara las letras por ella. Vamos a poner allí ciertos videos para que usted pueda ver lo que sucedía el fin de semana. Y bueno, era el principal reclamo de la fiesta, como les comento, muchos se reunían allí, alrededor de un millón de personas, para poder despedir el año saliente y celebrar una excelente llegada del 2017. La representante de la cantante confirmaba que hubo problemas técnicos y que bueno, gracias a eso seguirán copando más titulares en este 2017. Es lo que decía en el perfil de sus redes sociales, al final mandando un mensaje de un excelente año. Y estamos viendo entonces cuando estaban generándose los problemas de audio. Veamos, así usted puede juzgarlo también. Vamos a decir, let the audience sing, ¿ok? We didn't have a sound check for this New Year's, baby. That's okay, here we go. Let these mothers on, please. y 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 risk I want a holiday, too. Can I not have one? I'm trying to be a bitch for it here. I want a holiday, too. Allí está viendo usted esta segunda presentación en donde es más evidente aún el momento en donde, bueno, sí descubrimos que la cantante estaba haciendo playback. Así que, escuchemos. ¡Gracias! Allí justamente estaba el momento en donde ella, bueno, se veía un poco molesta, se quitaba el micrófono de la boca, en donde era más evidente que estaba entonces cantando sobre su pista y, bueno, sufriendo o no problemas técnicos, ella, pues, no dio el show que se esperaba y al final salía del escenario sin hacer su presentación final. Así que, bueno, empezando el 2017 con estos titulares, Mariah Carey, dando mucho de qué hablar. 7.31 de la mañana, hasta aquí llegamos entonces con las noticias del espectáculo. Bueno, interesante. Muchas gracias, Crista, por compartir estas imágenes. Entonces, que si ya le daban la vuelta al mundo a través de redes sociales. 7.32 minutos, le damos los buenos días a nuestra compañera Mónica Obando, tiene información del ámbito económico para compartir a continuación. Buenos días. Cada vez son menos las personas que presentan su planilla del IVA, pero este derecho sigue vigente y estamos nuevamente a día de su presentación. Según la Superintendencia de Administración Tributaria, se presentan los primeros días de enero. Estamos hablando específicamente hasta el 13 de enero, en donde esperan recibir por lo menos unas 60.000 planillas de los trabajadores con 720 millones de IVA, para que puedan deducirlo del impuesto sobre la renta. Una vez venza el plazo, no hay prórroga. Recuerde que ahora solo puede deducir como máximo 12.000 quetzales y no la totalidad como era antes. Para realizar este proceso, puede ingresar a la página web www.sat.gov.gt, en el cual le indican todo el procedimiento para realizarlo paso a paso, como descargar el generador de planilla y la versión 1.2.7, que es la que se utilizó el año pasado. Así que si aún usted está realizando este proceso, no se olvide que estamos a pocos días. Veamos cómo están los precios de la gasolina, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Excelente Mónica, muchas gracias. 7 con 33 minutos, momento de hablar del clima. ¿Qué va a suceder en cada uno de los departamentos? ¿Lo ven Quinto? ¿Tiene la información? 7 de la mañana con 33 minutos y sí, tenemos que seguir hablando del clima, lo que nos espera para el resto de esta jornada, pero también para los próximos cuatro días, iniciando con esta primera semana del 2017, martes, miércoles, jueves y viernes, temperaturas que bajan a los 10, 11 grados centígrados, máximas que oscilan entre los 26 y los 27. Y vea usted que este panorama, a pesar de que vamos a tener una baja en las temperaturas, se presenta con cielos totalmente soleados. Para el día viernes tenemos cielos parcialmente nublados y las posibilidades de lluvia que se extienden para el resto de esta jornada, solamente con un 20%. Más adelante la vamos a estar indicando cuáles son las temperaturas extremas para cada uno de los departamentos. Por esta información, pausa comercial. Regresamos con más luego de la misma BLM Noticias. Tiene mucho por compartir todavía. Cuando regresemos, seguimos hablando de la realidad nacional e internacional. Tenemos detalles porque traemos una nota sobre el archivo general del RENAP que resguarda cientos de expedientes del Registro Nacional Civil. Además, le comentamos la historia de un hombre en Totonicapán que alberga a varias decenas de perros abandonados y lo hace en su hogar. El líder norcoreano asegura que pronto probará un misil balístico intercontinental. Le tenemos los detalles. Seguimos hablando de quienes integran este listado, quienes podrían convertirse en el mejor equipo deportivo internacional. Tenemos el análisis para usted.